¡Suscríbete! Grisa viene ya, Grisa viene a mano derecha también a la distancia, pero la enjundia, la entrega de Mirka, pues no están dejando que esos largos de brazos le ayuden mucho, sí. ¡Suscríbete! 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 a la izquierda por parte de Mirka, es una peleadora azulga y lógicamente tiene que utilizar su mano fuerte como azulga, prendió, prendió, esta pelea prendió a la gente, 10 segundos antes de que finalice el round, tomó mi, conectando golpes más claros, buena peluda, muy tarde, despertá la jugadora para mí. Aplaudiendo a la japonesa la entrega, el coraje que mostró a la hora de la pelea, la gente lo sabe reconocer, es hacer una peleadora foránea y pues bueno, ya vamos a ver que reacción tiene la gente a la hora que digan el veredicto oficial, donde determinen a una ganadora y para mí la ganadora es Mirka Aguay. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que no era dividida, yo creo que era unánime, así se reviene el último round la pelagora japonesa, pero no era suficiente como para hacer un veredicto muy cerrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!